Una vez hemos finalizado el ejercicio que tuvimos como práctica para buscar principios activos o por números comerciales o por laboratorio o por uso terapéutico, yo quisiera que revisáramos en detalle un producto, el principio activo es dexametasona, entonces pues digitamos, ya sabemos, dexametasona y vamos a buscar este producto que es un antiinflamatorio, aquí nos aparece efectivamente que es un antiinflamatorio, un nombre comercial, Asium, Asium fue la molécula líder o la primera molécula que salió de dexametasona para aplicación de uso veterinario y está indicado en bovinos, en caballos, en animales de granja, en animales de compañía. Hacemos, seleccionamos este producto y nos va a salir acá pues una foto, vemos acá el envase primario que en este caso es un frasco vial de vidrio, este producto viene en solución inyectable y el envase secundario es una caja, seguramente tendrá inserto, pero eso no es lo que nos compete ahora. Quise ponerles este producto por lo siguiente, efectivamente es un antiinflamatorio, ¿cierto? Pero no es cualquier antiinflamatorio, es un antiinflamatorio que requiere muchísimo cuidado, como todos los antiinflamatorios de su tipo, los antiinflamatorios de tipo esteroidal. Los antiinflamatorios esteroidales son homólogos, son semejantes o pertenecen a un grupo, como lo queramos ver, que se conoce como corticoides y los corticoides tienen un potente efecto antiinflamatorio, pero también tienen varias contraindicaciones. Entonces, todos los medicamentos tienen contraindicaciones, todos, o sea, si uno a un organismo le arregla una cosa se le tiene que dañar otra, pero a veces uno lo que busca, o siempre uno lo que busca es que el beneficio de un medicamento no sea peor que el de la enfermedad o del problema de salud en general que está presentando un animal. Entonces, quería traerles esto a colación porque a veces esto no se lo dicen a uno, y es lo primero. Vemos acá que está indicado en animales de compañía, ¿no? Los corticoides producen en animales monogástricos como los equinos, los perros y los gatos, o los bovinos cuando están pequeñitos, cuando todavía son monogástricos, los terneritos, por ejemplo, producen polidipsia, poliuria y polifagia. Esto es particularmente problemático en equinos y en mascotas. Si a uno no le dicen, uno no se prepara para eso. Entonces, ¿qué es esto? Polidipsia, una sed impresionante. Como tiene sed, entonces toma agua, claro que toma agua más por ansiedad, pero bueno, toma mucha agua. Eso es polidipsia. Y como toma tanta agua, orina mucho. Poliuria. Y como está tan ansioso, también le da un hambre impresionante y come mucho. Y si uno le pone siete platos de comida, se los come todos. Y si no puede, se come o la puerta del establo, o la pared, o la pata de la mesa, o la chancleta, lo que encuentre. Eso es polifagia. Bueno, lo otro sería pica o malasia, ¿no? Pero quiero decir que se le abre mucho el apetito. Y a veces los médicos veterinarios cometemos el error de no explicarle al propietario. Y bueno, yo sé, obviamente uno como propietario se preocupa. O si uno se le avisa, o sea, si se le avisa, pues toma las precauciones o no genera alerta, no genera alarma. Eso puede no ser grave, ¿no? Aparte de incómodo, porque es muy probable también que si es una mascota orine toda la casa. Pero bueno, puede no ser grave para el animal. Pero lo que sí me preocupa es este tipo de cosas. Miren acá la indicación, indicaciones. Para el tratamiento de condiciones inflamatorias no infecciosas. ¿Por qué? Yo creo que hemos escuchado hablar, que la gente nos dice, o hemos escuchado más bien a la gente cuando nos dice, no se estrese que se enferma. Resulta que es cierto. Cuando uno se estresa, se suben los niveles de corticoides producidos por el mismo organismo. Esto se llaman corticoides endógenos. Endo es adentro, ¿no? Entonces, si esos niveles de corticoides suben, las defensas bajan. Y si las defensas están bajitas, una infección que está apenas desarrollándose y que seguramente iba a ser controlada por el organismo sin ninguna ayuda, es probable que se vuelva incontrolable o que por lo menos haya una infección terriblemente severa que empeore la condición del animal. Entonces, ojo, muchas veces es necesario aplicar un corticoide con un antibiótico para prevenir. ¿Quién determina eso? El médico veterinario. Si no somos médicos veterinarios, tengamos presente que los corticoides tienen esto. ¿Solamente en infecciones bacterianas? No. En infecciones virales, en parasitarias. Hay unos tipos de sarna que se conoce, por ejemplo, la sarna demodésica. Yo aplico un antiinflamatorio de estos y el problema se puede empeorar terriblemente el problema de piel de ese animalito. Entonces, los corticoides son una maravilla si lo sabemos usar, ¿no? O sea, no es para toda ocasión, no es para todo momento, no es para todo tipo animal, no es para toda enfermedad. O sea, para como antiinflamatorio en toda enfermedad. Eso ya viene siendo más grave, ¿no? Y lo otro es que resulta que cuando las hembras están preñadas y finalizando la gestación, uno de los desencadenantes del parto es el aumento justamente de los corticoides endógenos. Ellos suben y es como una señal de alerta que le dice al feto, oiga, ¿qué hubo? Ya tiene que nacer, ¿no? Entonces, si nosotros le aplicamos a una hembra, en el último tercio de gestación, al final de su gestación, un corticoide como este, como la dexametasona, podemos hacerla abortar porque el feto no está maduro. O por lo menos tenemos un nacimiento bastante, un neonato bastante crítico, ¿no? Y esa no es la idea. La idea es que termine su periodo de gestación normal. Entonces, acá aparecen contraindicaciones y precauciones. Dicen no aplicar a hembras en el último tercio de la gestación. ¿Por qué? Porque aborta. Porque puede abortar. ¿Siempre? No, no siempre. Pero puede abortar. Y es un problema, obviamente, ¿no? Y puede convertirse en un lío y se nos puede volver en un problema si nosotros no le avisamos al propietario que este producto, claro que es desinflamatorio, antiinflamatorio, pero no se puede aplicar a hembras gestantes. Entonces, básicamente, en cualquier producto vamos a encontrar esto, una foto, acá en esta página, soy del campo, el laboratorio que lo produce, que en este caso esmerc, las especies para las cuales está indicado, el principio activo, grupo terapéutico, contenido de exametasona 2 miligramos, ¿no? 2 miligramos por mililitro. Aquí están los famosos excipientes que decíamos no sirven para nada, pero sí. Acción antiinflamatoria, indicado para, a qué dosis debe trabajarse, tiempo de retiro. Y acá quería llegar al tiempo de retiro. Bueno, están las presentaciones y demás que ya lo vimos, pero ¿qué es el tiempo de retiro? Ya vamos a ver. Entonces, tiempo de retiro. Sobre el tiempo de retiro hay muchísimas definiciones, pero lo importante es que tengamos el concepto básico. Tiempo de retiro es un concepto que se aplica a la salud humana realmente. O sea, tiene que, o se relaciona con prácticas farmacológicas que garanticen que los productos que consumimos de los animales no llevan medicamentos, no llevan metabolitos o subproductos del medicamento que representen riesgo para los seres humanos. Entonces, la definición dice si el tiempo de retiro o periodo de retiro es el tiempo transcurrido entre la última aplicación de un medicamento, que lo tenemos aquí en rojo, este medicamento se mantiene en los tejidos, hasta que es depurado, limpiado, eliminado del organismo, de tal manera que cuando vamos a consumir los productos animales no se encuentran restos de este medicamento. Entonces, tenemos acá dos categorías de producción, digamos, una es carne, podemos tener pescados también, pero acá en el ejemplo, tenemos pollo de engorde y ganado de carne. Entonces, el tiempo de retiro será el tiempo transcurrido entre la última aplicación de este medicamento, hasta que se depura, lo vemos aquí en rojito, el medicamento de sus tejidos y podemos consumir carne de res, carne de pollo, sin medicamentos. En este segundo caso, nosotros consumimos las secreciones de estos animales, ganado de leche, las abejas, las gallinas ponedoras y acá también hay tiempo de retiro. Entonces, el tiempo que transcurre entre la última aplicación del medicamento y la depuración o limpieza o eliminación del mismo de esas secreciones, leche, huevos, miel. Bueno, vamos a ver ahorita unos ejemplos de tiempos de retiro y por qué es tan importante, porque ustedes me dirán, bueno, nosotros no trabajamos en granjas productoras, trabajamos comercializando medicamentos veterinarios, pero es importante y ya les voy a explicar por qué es importante que tengamos claro esto. Esta información la hemos tomado de la etiqueta de productos veterinarios. Esta es de un antibiótico, esta de un antiinflamatorio esteroidal, esta de un multivitamínico y lo que yo quería que viéramos presente es lo siguiente. Tiempo de retiro en carne, 30 días, o sea, debemos esperar desde esa última aplicación de ese antibiótico en este caso, 30 días para sacrificar los animales, sea un pollo de engorde o sea ganado de carne, ganado bovino, pues. Y la leche, 6 días. Entonces, ¿qué sucede? Que es probable, o sea, si nosotros tenemos una vaca productora de leche que produzca 40 litros de leche al día, lo cual no es raro, y al productor le están pagando mil pesos por litro de leche, eso quiere decir que por 6 días serían 40 por 6, 240 litros de leche que yo no puedo como productor venderle al propietario, vender a la compañía, perdón, productora de leche. 240 me representa 240 mil pesos, casi un cuarto de millón de pesos. Entonces, es probable, ahí viene nuestra acción dentro de, como personal que comercializa productos farmacéuticos, es probable, esto es subcompetencia un poco de los médicos veterinarios y si no somos médicos veterinarios es mejor que preguntemos, pero de pronto hay un medicamento para este productor de leche que tenga la misma eficacia en la patología que tiene el animal y que tenga menos tiempo de retiro, tiempo de retiro. O, sencillamente pueda que sea el único y que toque con 6 días, pero de pronto el ganadero no sepa. Entonces, es probable que si nos solicita información o si nosotros vemos que le podemos recomendar, le podemos decir, este medicamento tiene un tiempo de retiro de 6 días, porque si el productor no lo respeta y nosotros no informamos al respecto tampoco, o no informamos, perdón, al respecto de que está, respecto a que el medicamento tiene tiempo de retiro, es probable que el ganadero si no sabe de la leche a consumo, la venda a la compañía productora de leche y lo penalicen por, es una especie como de fraude, porque hay formas de detectar estos inhibidores o estos medicamentos en leche. Tenemos otro ejemplo, este les decía que era un antiinflamatorio, en este caso para carne son, correcto, 14 días y para leche 72 horas, mucho menos que este, pero bueno, son dos medicamentos diferentes. Los multivitamínicos en general, en general, no tienen tiempo de retiro, o sea, hay medicamentos veterinarios que no tienen tiempo de retiro y no está de más explicar que los medicamentos que tienen tiempo de retiro, mientras se estén aplicando al animal, sobra decir que sus productos, carne, leche, huevos, en fin, no pueden ser dados a consumo humano. Finalmente, quería que hicieran este ejercicio, les recomiendo que lo hagan, si ustedes lo tienen muy muy claro, no es necesario, pero para el que no lo tiene claro, es importante que lo hagan, entonces acá les presento estas tres imágenes, esta obviamente es de adorno, rotulados del mismo producto farmacéutico veterinario. Entonces, lo que quiero que revisemos es lo siguiente, nombre comercial, principio activo, forma farmacéutica, envase primario, envase secundario, tiempo de retiro, grupo terapéutico y adicional a esto, quiero que revisemos el número del lote y la fecha de vencimiento de este producto. Muchas gracias y si tienen alguna duda, ya saben, me pueden contactar a la extensión de la extensión 878, para hoy al correo electrónico isabel.sandoval.agrocampo.com.co.